Ahora, con relación a esta situación que se daba en el Antiguo Pacto, ahora el sacrificio de Cristo lo cambia todo. Cuando Cristo es introducido en el mundo y cuando Él viene a entregar su vida por nosotros, su sacrificio cambia toda la panorámica que había porque ahora Cristo es el cumplimiento, es el antitipo de aquel tipo que se estaba reflejando, de aquella sombra que había en el Antiguo Testamento y viene a ser el cumplimiento perfecto de todo aquel cuadro que se estaba representando y por eso Él al llegar ahora al mundo en su condición de Cordero de Dios, lo cambia todo. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Qué lindo que podamos decir gloria a Dios, que podamos valorar esta verdad. Ahora, lo interesante en este sacrificio de Cristo y lo diferente en relación al sacrificio del Antiguo Pacto es que este sacrificio de Cristo se hace de manera consciente. Es un sacrificio activo por parte del Cordero de Dios y lo hace de manera consciente. En Marcos capítulo 10, versículo 45, el Señor mismo dijo que Él había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en propiciación, en rescate por todos. Dios, amén, estaba consciente de a qué había venido Jesús al mundo. Se cuenta una anécdota risible, por cierto, de un jovencito del campo que sus padres lo mandaron a la gran ciudad, a un mercado, con una encomienda específica. Y le dijeron, bueno, el mercado está, cuando llegues al centro de la ciudad hay un parque grande y allí donde tú veas a una multitud de gente entrando y saliendo, ese es el mercado. Te llegas hasta allí y allí vas a encontrar lo que te mandamos a buscar. Aquel muchacho se llamaba Jesús. Y el mercado, coincidentemente, a donde le habían enviado se llamaba El Mundo. Pero cuando el muchacho llega al parque, le dijo de dirigirse hacia el mercado, él se enfocó en un lugar donde, le habían dicho, donde haya gente entrando y saliendo y vio un lugar, un edificio grande donde estaba la gente entrando y saliendo y hacia allá se dirigió pensando que era el mercado. Solo que cuando llegó allí, resultó que era una iglesia católica. La iglesia católica generalmente está en los parques, en las ciudades, por allá, en nuestros países, así sucede. Y cuando él entra, el que estaba al frente, lanza una pregunta que precisamente coincidió con la entrada de él a aquel lugar y dijo el que estaba predicando, el que estaba hablando en aquel momento, ¿a qué vino Jesús al mundo? Y se levantó el muchacho desde allá y dijo, he venido a buscar una lata de sardina. Pero Jesús, este Jesús, el Salvador del Mundo, no había venido a buscar una lata de sardina al mundo. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y vino Jesús al mundo, consciente de la misión que lo había traído allí. He venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate, en propiciación por muchos. Este, en primer lugar, es una de las diferencias entre el sacrificio del antiguo pacto y el sacrificio de Cristo en este nuevo pacto en propiciación por todos nosotros. Aquellos animales que debían ser sin mancha, que debían cumplir ciertas cualidades, los pobrecitos no sabían por qué le estaban quitando la vida y estaban derramando su sangre. Llegaban hasta aquel punto del altar del sacrificio sin saber realmente por qué le dirigían hasta allí, con qué objetivo. Pero el Cordero de Dios sí estaba plenamente consciente de a qué había venido a este mundo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. La segunda diferencia interesante aquí es que este sacrificio se hace de manera voluntaria. De manera voluntaria. Podríamos imaginar a la divinidad en la eternidad tratando de resolver la situación del problema en que el hombre se había metido a causa del pecado. Todo el séquito angelical, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos los millares de seres angelicales celestiales que adoran al Señor, reunidos y opinando en un gran congreso, en una gran reunión allí, la manera de solucionar el problema del hombre. Cuando de pronto se levanta el Hijo de Dios y propone Él mismo tomar la condición del hombre venir a este mundo, entregar su vida, completar, pagar toda la demanda del Padre de justicia, toda la demanda de bendición.